Y que es lo que vamos a hacer aquí? Lo que pasa es que este lugar ellos ya lo exploraron. Está ahí el patrón camuflajado Yovas, es experto en simbología. Y por medio de las piedras y la simbología que han encontrado, ya ubicaron esta zona. Ya han explorado, pero les faltó un poquito más de tecnología, que es lo que vamos a reforzar nosotros y meter una simbología como el magnetómetro y el radar para ver si con su tecnología ellos no dejaron ir algo, algo que ellos no pudieron lograr descubrir. Entonces esa es la idea. Y pues ahorita ellos nos van a ubicar la zona donde hay más probabilidad de encontrar un hallazgo. Entonces nos vamos a enfocar. Así que tú me vas a ayudar ahorita a tomar el equipo, a bajarnos, y pues a coordinarnos con ellos. Ese es el plan. Vamos. Vamos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos de nuevo. Qué bueno que ya llegaron. La verdad que tenemos muchas expectativas de lugar. Muy bien. Ahora sí que con el equipo que ustedes traen esperamos que tengamos los resultados esperados. Mira, ahorita estábamos platicando con el equipo. Esta es una de las áreas de interés que no revisamos la vez pasada. Hay simbología, hay monumentos. Incluso en la parte baja de ese lugar hay una cabeza de víbora que localizamos. Entonces queremos pasar ahí el magnetómetro. Ahí no se puede pasar el GPR, pero sí queremos pasar el magnetómetro. En la parte alta donde están los riscos, hay una cruz labrada. O sea, no cincelada, sino labrada literalmente para que de un ángulo se vea una cruz. Y hay simbología. Creemos que es una cueva que se tapó a propósito. Incluso en la entrada parece que tiene un gatillo para que caigan más piedras. Entonces lo que queremos es que con el equipo rodés y veamos a ver si existe una anomalia que valga la pena la remoción de escombro. De acuerdo. Muy bien. Y la cabeza que dices de víbora es parte de la... De la... Sí, un monumento que no... Le pasamos ya detectores de profundidad. Pero después de analizarlo con otros especialistas, nos dicen que dentro de esa área puede haber un guardado o algo que escondieron. Que no nada más está por estar ahí. Entonces vale la pena sondearlo. Ya lo hicimos con detectores, pero pues... Ahorita que ya traes el magnetómetro, pues es buena oportunidad de usarlo. De acuerdo. Entonces hay que caminar hasta allá. Sí, hay que caminar, hay que subir. ¿Cuántos kilómetros? Por lo menos uno. Bueno, hasta darle. Por lo menos un kilómetro. Bueno, vamos a dar los equipos entonces. Sale. Muy bien. Vamos a darle. Bueno, entonces, como saben, se incorpora al equipo Abraham para ayudarnos a sondear las áreas que quedaron pendientes y también finiquitar aquella aquella área que nos dicen que hay y que no quisimos descartar por completo. Entonces, pues venimos prácticamente el mismo equipo. Ya nada más se añade un guía más que es parte de aquí de la región. Este... También viene basurto que es de seguridad y de exploración. Y pues también Abraham con su esposa para ayudarnos con las lecturas. Así de que el plan de hoy es hacer por lo menos dos o tres lecturas las que podamos hacer y corroborar el área y empezar excavación. Entonces, no nos queda de otra más que empezar con el proyecto. Vámonos. 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 Bueno, estamos en esta zona de interés por una buena razón. Invitamos en esta ocasión a un experto en geofísica. Vamos a meter un detector, un magnetómetro. Bueno, ¿por qué razón? Bueno, este lugar ya lo habíamos nosotros sondeado. Vimos algunos puntos interesantes entre ellos que concordaba con algunos escritos que recopilamos, algunas historias que tenemos también de lugar. Y al seguir estos escritos y estas historias, empezamos a notar ciertos patrones en esta parte de este cerro o de este lugar. ¿Qué vimos? Bueno, vimos piedras alineadas. En este caso hay tres piedras alineadas en cada parte del cerro. Y tres piedras en línea significa que aquí está la divina providencia, ¿no? ¿Qué nos llevan al lugar que estamos buscando? Aparte de ello, hay un colector de ojos. El colector de ojos es una piedra muy distintiva o algo muy distintivo a la distancia que nos está diciendo vengan hacia acá. Y al acercarnos, pues vimos las demás piedras que nos llevan al lugar. Pero, al estar nosotros en el lugar, notamos que había simbología. Incluso hay una cruz labrada. No cincelada en la piedra, sino una cruz labrada que de cierto ángulo se distingue perfectamente. Pero hay una grieta que parece que tiene un derrumbe provocado. Entonces, ahorita con el magnetómetro vamos a hacer una lectura geofísica para ver si realmente existe una bóveda, una cavidad o una acumulación metálica que valga la pena que se haga ese trabajo de exploración y excavación del lugar. O sea, limpiarlo para ver que existe. Entonces, ahora que traemos la tecnología adecuada, pues vale la pena que de una vez por todas sepamos si vale la pena que nosotros hagamos un trabajo de exploración en el lugar y de limpieza. Así de que es la oportunidad adecuada para que salgamos de dudas si es cierta esta historia que encontramos en ciertos escritos. Música Principalmente se utiliza mucho lo que es en la minería. Se utiliza la topografía y minería. Es para hacer estudios topográficos y también sobre minerales del suelo. Música Música Tienen estas dos funciones. Incluso también muchos lo utilizan para detección de agua. Para encontrar yacimientos de agua subterránea y de minerales. Estos son principalmente sus usos de este magnetómetro. Aunque ya hay, este es un modelo anterior, hay modelos todavía más avanzados que ya están, este es un poquito manual porque tengo que caminar, hacer descargas y ir graficando. Hay otros que ya son semiautomáticos, que tú nomás vas caminando y automáticamente ya vas haciendo las descargas. Simplemente nomás caminas, caminas, caminas y graficas todo. Música Este aparato que trajo Abraham nos ayudará a tener una mayor certeza de todo lo que los símbolos nos han dicho. Abraham se ha especializado en el uso de esta tecnología, que será de mucha importancia en la búsqueda de este tesoro. Es importante que todo se conecte perfectamente para que no exista una mala lectura. Llegamos a un punto donde hay gente que nos observa, que nos dice bueno como corroboraron ustedes que realmente están siguiendo un sendero correcto. Bueno, primero como les mencionaba el colector de ojos, que nos dice que seguir. Pero corre por ejemplo, ahí está una puerta de reclamo. Música Aquí tenemos este marcador que nos está dando la confirmación, nos están mandando para arriba. Es un marcador de ruta a seguir y nos está confirmando el lugar. Bueno, estamos en otra puerta de reclamo. Recuerdan que hace un momento les decía que siempre una piedra partida, pero el simple hecho de ser partida no significa gran cosa. Pero cuando ustedes vean y comparen las dos piedras, van a saber a qué me refiero. Que el simple hecho de ser partida no significa nada, sino que las dos tienen algo que las distingue. Esto que acabamos de ver en realidad nos da otro posible punto. Hay una puerta que nos está apuntando hacia una acumulación de piedras que hacen un círculo. Entonces es otro posible punto que vamos a tener que sondear con el magnetómetro. ¿Por qué? Porque a la distancia ya notamos que por ahí hay otra piedra en forma de tortuga que indica que está dirigiéndose al lugar. Incluso a la distancia, sin llegar a donde está la piedra, que tendríamos que acercarnos a ella, se ve como que lleva el hocico abierto. Que indica eso que probablemente ya va cansada y está a punto de llegar al lugar. Entonces, otro punto de interés en lo que acaban de ver. Que no tiene nada que ver con lo que estamos buscando en el área más arriba. ¿Qué área es la...? Mira, ¿de dónde a dónde? Bueno, Abraham, entonces esta área no es de interés. O sea, esta parte de la falda no es de interés. La área de interés es del peñasco hacia arriba. Entonces lo que se tendría que hacer es abarcar esa área, subirnos y a ver qué tanto se abarca con las posibilidades de que te marque alguna cavidad ahí. De acuerdo. Entonces sería hacer un escaneo en la primera línea, todo lo que es la orilla del risco. Es correcto. Puedo hacerlo desde ese árbol hasta donde está aquella piedra, alrededor, pasando lo que es la grieta. Y de ahí subir, escalar y darle por encima. Ok. Incluso esa piedra que dices ahí es un monumento, es un guardián. Entonces también ahorita es un punto de interés que está viendo al horizonte. Entonces está bien, de árbol a árbol y ya vemos la forma de subirlos. Incluso allá en la parte alta, pues ahí está la cruz que quisieron formar, pero en la parte alta hay una ventana que dirige a la grieta. Entonces también es un punto de interés. Pues vamos. Vamos a escalar el arnés. Aquí lo trajimos. Vamos a empezar a conectar lo que son los sensores. El control de mando, que es el que inyecta la energía. Y normalmente lo que menciono en manual es que esto debe ir orientado hacia el norte. Lo que son los dos sensores. Incluso ahí tengo la etiqueta naranja. Y eso debe ir orientado hacia el norte. Así los sensores. Ahí está. Y vamos a empezar a activar el GPS para que nos dé la ubicación. Listo. Y ya que está activado el GPS, pues ya empezamos a hacer lo que son las descargas. Y comienzan con ese botón. Al hacer la descarga va a activar un sensor. Manda la descarga de un sensor. Después la del siguiente sensor. Y ya genera una gráfica. Entonces si quieres que grabar un poco lo que es el... Como se ve en la lectura geométrica. Ahí va. Así. Marca el voltaje de la batería. Ahí está el nivel de magnetismo. Este es el nivel de magnetismo. Y hizo dos descargas. El sensor de arriba y el sensor de abajo. Y usando los dos sensores ya no es un magnetómetro. Se llama gradiómetro. Porque tenemos dos diferencias. De magnetismo. Y al juntarlas se hace un gradiómetro y te puede hacer una gráfica en 3D. Música 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 Para que funcione perfectamente el aparato tuvimos que alejarnos unos metros. Ya que cualquier interferencia de los aparatos móviles o de la misma cámara con la que estamos grabando. Afecta directamente la sensibilidad del detector. Música 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 El aparato recolecta los datos y los guarda para después interpretarlos en un gráfico que nos dirá qué tan viable es que excavemos en algún determinado lugar. El detector tiene la capacidad de atravesar esta masa rocosa por más densa que esté. Vemos a Abraham recabando datos desde la parte más alta de esta zona rocosa. Aquí ya tenemos en la parte alta la piedra que labraron para que a la distancia sobre cierto punto pareciera una cruz labrada en roca. No un símbolo, sino una piedra labrada. Uno de los últimos marcadores que nos están señalando el camino o a la distancia que pudiéramos observar. Pero ahora tenemos un marcador final que es importantísimo cuando se encuentra en la parte final. Y es una ventana que nos dirige o nos dice a dónde seguir. En este caso al ver la ventana nos agachamos y exactamente vamos a dar con la grieta que está más abajo. Entonces una vez que ya ubicamos hacia dónde nos dirigía la ventana, nos bajamos. En realidad es una bajada algo peligrosa. Nos enfocamos y nos dirige a esta grieta. Y fíjense lo particular de la grieta. Siguiendo la simbología que traíamos desde abajo, ya nos mandaba a esta grieta. Subimos más arriba y entonces la simbología abajo, arriba perdón, nos vuelve a dirigir aquí. Y esta última ventana exactamente nos diría aquí. Pero fíjense los detalles que tiene la entrada de esta cueva. Por lo menos tiene dos gatillos de trampa. Una en la parte baja en la entrada. Que si ustedes remueven esa piedra que se ve ahí, inmediatamente rodarían las demás. Pero si no es en esta parte baja, en la parte más alta, en donde se ve esa piedra que está ahí arriba. Si se fijara ahí una cuña más grande, sosteniendo la piedra de mayor peso. Si esa piedra se mueve, esa piedra cuña, también rodaría la piedra más grande que se encuentra ahí. Nos indica que probablemente hayan hecho una trampa para esconder algo. Pero bueno, la tecnología es lo que va a hacer hoy. Nos va a decir si realmente existe algo que se escondió. Porque hay una gran diferencia entre esconder algo y dejarlo ahí. O esconder algo y después regresar por él. Vamos a ver qué nos dice la tecnología. La puerta de reclamo que parece una cabeza de víbora saliendo de su madriguera. Aquí estamos en la parte baja de la bóveda que encontramos. O sea, lo que vamos a hacer ahora es hacerle una lectura desde arriba. Porque, como les mencionaba al principio, regresamos porque muchos expertos nos dijeron que debíamos haber encontrado algo en el lugar. Entonces regresamos precisamente para eso, para descartarlo completamente. En realidad, en realidad, esta aventura, como lo dijimos ese día, necesitábamos haberle dado una pausa. Se la dimos y ahora regresamos para confirmar. Entonces, ahorita que vengan con el magnetómetro, van a hacer el sondeo. Y para evitar escarbar por escarbar, el equipo nos va a decir si hay alguna acumulación metálica. Si dice que hay acumulación metálica, hasta en la noche vamos a escarbar. Estuvimos detrás de Abraham todo el día para guiarlo a través de las zonas de interés. Pero al final de la detección, Abraham nos dio una mala noticia. Pues, ¿qué creen? Desgraciadamente se perdieron todos los datos que se habían recopilado de este día. Casi empezamos a las 2 de la tarde, terminamos casi a las 7 de la noche. Estamos hablando de casi 5 horas caminando 4 kilómetros de lecturas. Y se perdió todo completamente. Marcó un error, quizás por saturación de datos. Marcó un error el MAC. Y entonces lo que estamos haciendo ahorita, iniciamos una nueva lectura. Si mal recuerdan, esta es un área de interés. Hay una cruz marcada con piedras. Aparte está la víbora, la cabeza de víbora en la parte alta. Que quedábamos que íbamos a meter equipos de más profundidad. Porque con el magnetómetro no se había encontrado nada. Con el radiómetro, perdón. Estamos cerca del área donde salieron el guardadito de monedas. Entonces cabe la posibilidad de que exista algo más aquí en el centro de la cruz que forman. Entonces empezamos, como por así decirlo, desde cero otra vez. Pero con toda la actitud. Habrán que, por una saturación de datos. Es que caminamos, yo creo, como unos 4 kilómetros. Pero el gráfico, cerca de 2 kilómetros, yo creo. Entonces, probablemente fue demasiada información. No, no, no. No sabemos. Pero, ahí está. Ni modo. Tenemos que empezar de nuevo. Mira, para que veas la emoción. A ver si ahora sí la libramos. Si quieres recárgala aquí en la camita, no pasa nada. No más. O la cabeza de víbora. O la víbora, víbora. Ahí va. Ahí está. Fíjate, hay una anomalía tan solo ahí magnética. Ay, ay, ay. Aquí ya se ve en un pico magnético fuerte. Y ahí está, ir al barrido. ¿Qué hice, irá? Ahí está todo el cuadrante. Ahí están los puntos. Aquí inicié, acá terminé. Y ahí están todos los cuadritos, todo lo que hice el barrido. Bueno, es así. Aquí están ya las descargas. Una, dos, tres, cuatro, y así. Esta sí salió. Acá lo hice más ancha. Todo bien. Lo que pasó con la otra es que la pantalla no la abarca. No, no, no. Hubo un error, hubo un error. Bueno, al parecer. Aquí todo bien. Y aquí ya tan solo en la entrada. Ya estoy viendo una anomalía magnética. Ferrosa. Muy fuerte. Que puede haber sido, o sea, una basura, no sé. Algo, no sé. Pero sí, aquí hay tan solo ahí ya. Ya hay algo. No juegues con nuestros sentimientos. Digamos armas, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no andes jugando con nuestros sentimientos. Bueno, todo bien, éxito con esta gráfica. Al parecer esta lectura fue exitosa. Entonces ya no falta gráfica. Ya fue prueba eficiente, entonces ya nada más se va a graficar. Sí, ahí está. Si lo puedo exportar al archivo, ahora ahí está en Microsoft y todo bien. Ahí están todos los datos. Monquitud, latitud, tiempo, el magnetismo. Bueno, terminamos el día. Cansados. La verdad estuvo cansado. Pero alcanzamos a recopilar información. Habrán recopilado información de dos posibles lugares que ya habíamos hondeado nosotros, pero que quisimos pasar el MAC. Entonces, de eso no se perdió nada de información. Entonces, hoy mismo tendremos resultados sobre esas dos lecturas. Y posibles anomalías que hay ahí, no muy claras. Hay una que está más o menos clara, pero hay una que está por comprobarse. El día de mañana, bueno, vamos a descansar, vamos a cenar, ver los resultados. Pero el día de mañana, pues vamos a tener que hacer toda la jornada. Pero se va a seccionar, o sea, se van a hacer las lecturas, se va a guardar la información. Y esperando que tengamos los mismos resultados que hoy, que se puedan guardar y procesar. Así de que, vámonos a descansar, que ya es hora de descansar. ¡Suscríbete al canal! De las primeras piedras, en el caminito a la siguiente, donde está el pato. Caminamos hasta la orilla, y ahí está. Todo el levantamiento ahí está. No vas a cruzar tu esposa y no te agarro besos.